hola cómo están mi nombre es arely rojas y bueno el día de hoy quiero compartir con ustedes este tipo de sombreado que me realicé que bueno es un degradado de color y qué quiere decir degradado de color arely degradado de color quiere decir que yo estoy aplicando un color claro uno medio y un oscuro de la misma tonalidad en lo que viene siendo la parte del ojo aquí por ejemplo pues fue un rosa claro un rosa medio y aquí terminé con un rosa más oscuro y nada más le agregué de profundidad el tono negro esto me ayuda a que se vea más profundidad en mi ojo y se vea más estético al igual recuerden que el ojo debe de tener una forma forma almendrada para que se vea bonito y pues bueno los labios los quise tener un poquito natural porque el enfoque quise que fuera en los ojos aquí recordemos que bueno no traigo pestaña postiza pero la pestaña postiza hace que nuestro ojo se vea más grande así que pues recuerden que ustedes solamente este no pueden utilizar este tipo de sombreado o esta técnica las chicas que tienen los ojos separados porque porque estamos agregando luz en esta zona entonces si yo agrego más luz lo que vamos a provocar es de que los ojos se vean más separaditos así que si tú tienes el ojo muy separado esta técnica la debes de omitir así que pues bueno voy a seguir subiendo más cápsulas de su interés para que le den me gusta y me sigan en mi canal de fe en mi canal y en facebook o en instagram así que pues nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día